Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino, ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar tiene rosas y tiene espinas, lastima mi alma Mariposa que no voló, una flor que se marchitó Eso es hoy por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino, ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? ¿Y el camino que voy a andar? Tiene rosas y tiene espinas, lastima mi alma Mariposa que no voló, una flor que se marchitó Eso es hoy por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino, ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, dos mujeres, un camino, ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino, ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino, ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino, ese ha sido mi destino por vivir una ilusión